¡Espasión! ¡Y arriba! Después de contagiarse con un virus mortal, una mujer pierde la batalla, sin que los médicos puedan ayudarle. Te has muerto por testaruda. Te dije que te pusiera la máscara y nunca quisiste. Ya ves, te fuiste al otro barrio ahora. Cuando la mujer llega a los portones del cielo, se encuentra con San Pedro. ¡Oh! Estoy en el cielo. Este lugar es muy lindo. ¿Me dejarán entrar? Buenos días, criatura de la creación. ¿Qué deseas? Acabo de morir y me gustaría saber cómo hago para merecer el cielo y entrar a él. Es muy sencillo. Te voy a decir una palabra. Si la deletreas correctamente a la primera vez, puedes pasar. Pero si fallas, vas al infierno. De acuerdo. ¿Cuál es la palabra? La palabra de hoy es amor. A-M-O-R Perfecto. Puedes pasar y disfrutar del cielo. Pasa el tiempo y un año más tarde, San Pedro la ve pasar y la llama. ¿Me ha llamado San Pedro? Sí. Necesito que me cuides mi puesto. Mientras voy al baño. Mientras ella cuida el puesto de San Pedro, se acerca a una persona, quien resulta ser quien fue su marido en vida. ¡Qué sorpresa! Pensé que no te vería más. ¿Qué te pasó? Hasta el día de hoy, todo iba muy bien. Me casé con la doctora que te atendió cuando moriste. La casa que teníamos la vendí. Y con la parte del premio de la lotería que me saqué, compré una mansión. Pero hoy, me resbalé en una cáscara de banana, me morí y aquí estoy. ¿Me puedes decir cómo hago para entrar al cielo? Para entrar es muy fácil. Solo tienes que deletrear la palabra que yo te diga. Tiene un solo intento. Si fallas, vas derecho a la olla más grande del infierno. Está bien. ¿Cuál es esa palabra? La palabra es Schwarzenegger. ¡Espasión! ¡Suscríbete al canal!